En primer lugar, agradecerle nuevamente a Luis por brindarnos esta conferencia. Lo vamos a presentar, aunque ya ustedes lo conocen seguramente. El doctor arquitecto Luis Calvet estudió en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Es Máster en Diseño Urbano por el MIT. Ha desarrollado una extensa actividad académica en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Barcelona entre el 79 y el 2010. Y ha participado en numerosos congresos y conferencias a nivel internacional. Mención honorífica en los Premios Nacionales de Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas en España. Y desde el 2012 ha sido consultor en Lima para diferentes administraciones distritales y metropolitanas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. De nuevo aquí. Los que estuvieron ayer en las conferencias, no sé si algunos de ustedes posiblemente estuvieron, vieron que se abordó un aspecto de la profesión del arquitecto que sería un poco el arquitecto proyectista. Diríamos la faceta del arquitecto cuando se enfrenta realmente a lo que en principio entendemos como el proyecto de arquitectura con una escala más o menos urbana o doméstica o dedicada al enfoque que se haya previsto. Incluso una exposición museográfica. Pero veíamos esta faceta. Hoy lo que queremos, yo lo que quisiera enseñarles a ustedes es otra faceta de la arquitectura. No de la arquitectura, sino del trabajo del arquitecto y de la aportación del arquitecto en la esfera de su profesión. Es una visión quizá algo diferente porque es cuando el arquitecto toma un rol en donde no define todo, sino que el arquitecto tiene que tomar decisiones complejas, lo que normalmente se vincula o se entiende por la vinculación a la escala urbana, al proyecto de arquitectura, cuando todo esto entra en una mezcla de decisiones que cada vez vemos que son más complejas y que tenemos que priorizar. Por otra parte, este rol del arquitecto también significa que no siempre el arquitecto lo proyecta todo. El arquitecto tiene que tomar muchas decisiones, pero contra más vaya hacia la escala urbana, es decir, la escala más grande de la ciudad, de trabajo sobre la ciudad, menos posibilidad tiene, lógicamente, de profundizar en el detalle. Por lo tanto, hay muchos aspectos y también porque los procesos de transformación y de proyectación urbana no siempre son los procesos de hacer un edificio, que tiene un programa, un lote determinado, y lo que hay que hacer es responder a esa pregunta. ¿Cómo es el edificio que yo hago cuando me dan estas bases de partida? Sino que la ciudad se plantea como una incógnita mucho más abierta, donde las decisiones ya no son puramente programáticas, sino que hay que pensar en el efecto, en las implicaciones que tienen las decisiones, donde intervienen muchos agentes políticos, económicos, sociales, y por lo tanto, te tienes que mover en un mundo más de lo que llamaríamos de la estrategia, de la estrategia urbana, cómo manejar todas estas cuestiones. ¿Por qué el arquitecto es una pieza o una profesión interesante para tomar partido en estos procesos? Primero de todo, hemos de entender que cuando hablamos de estos aspectos, que ya supongo que os suenan más a la faceta de la administración pública, porque cuando nos vamos de un edificio con un programa determinado y pensamos en ciudad, estamos pensando en colectividad. Y el único instrumento, hoy por hoy, que gobierna y toma decisiones y tiene capacidad de tomar decisiones sobre la ciudad, es la administración, que no quiere decir que el sector privado que invierte y que ejecuta proyectos también tenga una participación importantísima en la construcción de este fenómeno tan complejo que es la ciudad. De todos modos, si pensamos un poco en la escala urbana, veremos que, y repasamos un poco la historia, veremos que el papel del arquitecto también ha sido muy representativo y puede serlo en la esfera urbana, tomando decisiones, articulando procesos y siendo un vector importante. ¿Y por qué el arquitecto? Porque justamente el arquitecto tiene una capacidad que ayer hablábamos de síntesis importante, que muchas otras profesiones no tienen, está también capacitado para entender el efecto de sus decisiones, cosa que otras profesiones más sistemáticas no miran tanto, es decir, que el arquitecto por su formación tiene unas bases bastante generales y a su vez detalladas de las cosas que ocurren. Por lo tanto, y esto también viene de la formación que se recibe aquí en la arquitectura, en esta escuela o en otras. Esto quiere decir que el arquitecto quizá todavía en este país, en este contexto, no ha emergido demasiado en esta faceta, porque no hay demasiada relevancia todavía en la función del arquitecto en la administración pública. Pero veréis que no tardaréis muchos años en daros cuenta y vivirlo, que esto va a cambiar muy rápidamente, a pesar de las dificultades que aquí siempre ha habido en los procesos administrativos, pero eso va a cambiar. La ciudad requiere la intervención compleja de profesionales que se tienen que combinar con otros profesionales y cada día más, vamos a decir, la participación del arquitecto, que tradicionalmente ha venido dado por otras profesiones, cuántos distritos y cuántas ciudades han apostado primero por que sus directores de proyectos o de visualizaciones de lo que hay que hacer, de programación, sean ingenieros, con una visión muy funcionalista de la ciudad, con buenas aportaciones. También ha habido sociólogos, abogados, muchas personas que realmente participan de la lectura del proceso de la ciudad y de transformación, pero seguramente el arquitecto es uno que tiene unas posibilidades de aportar aspectos muy relevantes en ese y la tendencia, si miramos la mayoría de las administraciones públicas que se han ido transformando y esto les pasará en Lima, que la administración pública cada vez irá tomando un protagonismo más importante, la tiene que tomar porque si no, esta ciudad, este país no se transformará, no tendrá, no dará atención a lo que tiene que ocurrir en algunos aspectos que también son económicos, ya está vinculado casi siempre al papel del arquitecto. El arquitecto suele ser la persona que coordina y que está al frente de estas ideas. Y el arquitecto lo que tenemos aquí, por ponernos un poco las medallas, ya que estamos en una escuela de arquitectura, cuando las vamos a poner bien puestas, tienen unos valores añadidos, porque tienen capacidad, por ejemplo, de aumentar la calidad de la obra pública, eso es un tema muy importante, la obra pública es el gasto más importante que hace la ciudad para la colectividad, si esa obra pública tiene calidad y contenido mejor. Por lo tanto, pocos profesionales no tienen ese conocimiento, la calidad se hace con el proyecto y el arquitecto está capacitado para proyectar. Tiene también vectores importantes en lo que sería racionalizar las intervenciones, el arquitecto también tiene que mirar que estas ideas que tiene para intervenir, dónde empiezan y dónde terminan, cuántas veces vemos que no hay ni orden ni concierto en lo que se está haciendo o no hay una lógica, el arquitecto tiene esta posibilidad de entender las implicaciones. También tiene una función importante y una posibilidad muy importante de trabajar en la regulación o en la gestión del sector privado, porque el sector privado al final es como un tren que sigue otros trenes. El sector privado sigue las normas, sigue los reglamentos, sigue las prescripciones que el sector público determina. Otra cosa es que haya interferencias, ahora no vamos a entrar en estas discusiones, pero por lógica la zonificación, lo que fuera, lo determina el sector público y luego el privado tiene que actuar. Por lo tanto, hay una relación también muy importante, un factor de valor añadido y sobre todo lo que nos interesa más en una escuela de arquitectura, que es lo que vemos más en el plano de su nivel de trabajo, es que los proyectos y las actuaciones tengan coherencia y se articulen, siempre buscando una visión de entendimiento del conjunto. Esto tanto que se critica o que se discute muchas veces, bueno, pero este proyecto lo estás haciendo aquí, pero no tiene relación con el entorno, no se sabe por qué es así, hay que encontrar el encaje de los proyectos, tanto sea un proyecto de arquitectura que tendrá un encaje más de site planning, del espacio más circunscrito al proyecto, como sobre todo cuando nuestras ideas o las ideas de trabajar o de cambiar la ciudad tienen un alcance mayor, no hay nada más importante que la coherencia en esta. Por ponerles aquí algunos, como decíamos, vectores de la gestión pública en el corto y el medio plazo, que es una faceta en la que muchos de ustedes se pueden encontrar trabajando dentro de pocos años, si les interesa salir de la esfera solamente privada, como de respuesta al proyecto, vamos a decir, económico y arquitectónico de propuestas programáticas muy concretas, si quieren entrar en una esfera de trabajo más compleja, tendremos que la gestión pública necesita alguien de ideas. Los políticos no tienen ideas, la mayoría de la gente, no es que no tengan ideas, tienen ideas pero no tienen conocimiento de la ciudad y muy poco, algunos más, otros menos o se cree, pero los arquitectos tenemos que intentar poner a través de nuestros conocimientos, impulsar las ideas, es un factor importante, la idea fuerte que se llama, tenemos la posibilidad de decir, esto lo vamos a hacer porque tiene esta trascendencia. determinar sobre todo el campo técnico, quién más capacitado que un arquitecto para entender toda la casuística de planes, proyectos, de cómo se actúa en la ciudad. No todas las cosas se hacen siguiendo un mismo procedimiento. Ustedes ahora tienen la visión del proyecto, que cogen un edificio y lo van a hacer, pero es que la ciudad tiene calles, plazas, espacios públicos, equipamientos, tiene muchas más áreas de transformación, voluntades de ver una ciudad que no existe todavía como la queremos hacer, hay muchas más escalas de reflexión. Sobre todo también concretar los contenidos, eso es muy importante, que sepamos lo que estamos proponiendo, que se entienda claramente. También hemos de entrar, lógicamente, y ser sensibles a los costes y a las inversiones, cuánto se critica el coste de la obra pública que no sirve para nada o que está mal empleado. Por lo tanto, tendremos que también conocer esto porque, al fin y al cabo, tenemos que justificar este coste. Y articular y establecer estrategias va a ser el pan nuestro de cada día en estas funciones. Yo esto, para que veáis un poco un ejemplo de esta manera de trabajar del arquitecto, en este caso me he permitido, voy a explicaros una experiencia propia y personal, o sea que es muy sabida y muy conocida, podréis preguntarme cualquier detalle sobre ella, porque es una experiencia en la cual, en una ciudad, da lo mismo ahora cual sea, no la vamos a estudiar, de 100.000 habitantes, es una ciudad pequeña, intermedia, el trabajo del arquitecto que tiene, del orden que está cerca de Barcelona, en un momento determinado, como cualquier distrito, se plantea, bueno, vamos a hacer una revisión de nuestros equipos técnicos, vamos a incorporar alguna dirección de servicio, algún director que pueda orquestar, porque la ciudad no funciona, tiene muchos problemas, algunos conocidos, otros no conocidos, hay que tomar partida, que es lo que sucede cuando una alcaldía inicia un proceso de trabajo. En ese sentido, mi participación fue que entre el 2004 y el 2006, 10, o sea, en 6 años, yo asumí como el reto de poner en marcha todo un proceso de transformación y de mejoras de esta ciudad, que uno de sus problemas era el urbanismo, diríamos, es decir, lo que nos compete a nosotros, la mala calidad urbana. Por supuesto, como toda ciudad, como si estamos en Lima, en un distrito, tenía un plan urbano, que ahora ustedes miran cualquier distrito, van a encontrar que tiene un plan, porque siempre hay algún instrumento, a menos que no exista todavía, que regula las cosas tradicionales del uso del suelo, ahora no vamos a entrar en la calidad de esos instrumentos, pero solamente lo hace. Pero esos instrumentos, si se fijan, estos elementos no hacen ciudad, no sabemos lo que hacen, hacen una regulación sobre los que, quieren intervenir, pero yo miro este plano y no tengo ni idea de si hay alguna voluntad de hacer algo, es como un plano estático, que me da unos derechos, unas obligaciones, unas normas, y por supuesto es fundamental que la ciudad la tenga, porque tenemos que orquestar los derechos, no puede venir cualquiera a hacer lo que quiera en cualquier sitio, pero no hace la ciudad. El urbanismo más actual, más contemporáneo, se ha dado cuenta hace ya varios años, o bastantes años, que se necesitaban otras maneras de trabajar la ciudad. Y en este caso, os voy a hacer solamente reflexión de los diagnósticos, entonces aparece la necesidad de diagnosticar, aparece la necesidad de encontrar pautas para la mejora, qué es lo que queremos corregir, qué enfermedad tenemos. Entonces, el campo de la arquitectura, o del urbanismo, yo creo que tiene una beta muy importante en la que trabajar. Fijaros nada más en la expresión de estos cinco aspectos sintéticos de un diagnóstico, que puede estar avalado por estudios de población, de vivienda, de muchos otros, económicos y demás. Por ejemplo, fijaros en qué termina, pues que esta ciudad se le encuentra que tiene poca identidad y aislamiento físico y escasa conectividad, fijaros en el lenguaje, entre las urbanizaciones que hay de baja densidad, que estarían por aquí, y el centro de la ciudad, hay pocos puentes, hay pocas calles, hay poca conectividad. Son razonamientos de diagnóstico o de análisis que los vamos a vincular fácilmente con la intervención. Son concretos, hablan de algo, hablan de conectividad, hablan de identidad, hablan de aislamiento físico, falta de servicios. Excesiva fragmentación del territorio generada por el paso de infraestructuras ferroviarias y viarias. Todos estos son problemas que vais además, casi que podríamos decir, que en mayor o menor grado están en todas las ciudades que podáis entrar a trabajar, porque al final vemos que la lógica de construcción de la ciudad que ha habido siempre ha padecido de estos problemas, ha generado estos. Cuando pasan los trenes o pasan las carreteras, se hacen los bypasses, se hacen las infraestructuras, se va rompiendo el territorio y muchas veces nuestros diagnósticos son que se están separando los barrios, que se están aislando unos de otros, que no hay buena permeabilidad, etcétera. Son reflexiones que ya nos inducen a pensar en que necesitamos también intervenir o preocuparnos de estas escalas. Falta una vialidad básica jerarquizada y un bajo nivel de conectividad. Tanto que se habla de vialidad y de movilidad. Al final, lo que nos ocurre en la mayoría de las ciudades es que los pequeños, sea grande o pequeña, que el impulso de la lógica del tráfico generalmente ha dominado o domina, y eso es muy evidente, vamos a decir, en el caso de Lima, especialmente como ciudad paradigmática en el problema del tráfico a nivel mundial, yo creo ya es conocida, es porque hay una falta de estructuración y sobre todo de organización jerarquizada para que los vehículos y los peatones puedan convivir de una manera más armoniosa. Ahora se habla de las supermanzanas, cosas que ya en algún momento ya podremos ir comentando. Como siempre, la ciudad va detrás de lo que necesita. O sea, la ciudad es un proceso de construcción que casi nunca tiene lo que necesita en el momento en que lo necesita. Es decir, siempre estamos cubriendo déficits. Si miráis la prensa aquí, siempre están faltando colegios, siempre están faltando hospitales, siempre están faltando infraestructuras, siempre faltan saneamiento, falta de todo. Porque la ciudad, desgraciadamente, en épocas pasadas, venimos de épocas de mucha especulación inmobiliaria, de poca atención a la ciudad, van, y en unos casos más que otros, pero es una constante. Es decir, la idea de los déficits y que normalmente está en los desequilibrios entre equipamiento. Se construye vivienda, pero nadie se preocupa o asegura que haya colegio. Y luego esa gente tiene que ir al colegio al otro lado de la ciudad o no tiene sitio, o tiene que ir a unos barracones. Por lo tanto, siempre hay una problemática constante. Y hay un tema importante que también ha tenido mucho peso en lo que sería el urbanismo de los últimos 20 años en la mayoría de las ciudades que se han preocupado de esto, que es la imagen de la ciudad. Potenciar la identidad, los espacios públicos emblemáticos. Es decir, trabajar. La ciudad tiene muchas calidades y categorías de espacios, pero no olvidar aquellos que tienen mayor estructuración para la ciudad. No es lo mismo una pequeña placita de un barrio pequeño que puede ser muy importante que un gran eje urbano del cual, vamos a decir, se benefician toda la ciudad en su conjunto. ¿Cómo se abordó este trabajo? Yo como director de los servicios, que es lo que muchas veces van a tener ustedes, algunos de ustedes que trabajar o demás, es intentar encontrar lógicas que permitan unir varias cuestiones. Primero, por una parte, tenemos que crear las ideas, tenemos que crear los contenidos, pero tenemos que transmitirlas y hacerlas ejecutables y eficaces. Y este es un poco el qué y el cómo. Aquello de qué hago, pero cómo lo hago. O qué se va a hacer, pero cómo se hace. Aquí es donde viene un poco el campo que podíamos hablar de la gestión. Pero de una gestión, hay muchos niveles de gestión. Ayer lo comentábamos con la profesora Linares. Aquí la gestión que queremos poner el énfasis no es una gestión inmobiliaria, sino es la gestión del suelo público y de la ciudad como ente colectivo, diríamos. Es decir, de los procesos que se tienen que dar, que luego tienen a su vez otros aspectos importantes de la gestión. Pero aquí estamos viendo la gestión un poco en la línea tampoco del planificador, sino del estratega que entiende, y ahí es donde el arquitecto tiene esta capacidad, de mover todos estos hilos para unirlos. De manera que sus ideas lleguen a los políticos, que luego son las que los tienen que vender y enseñarles. La educación del político es un factor, ahora no quiero ser paternalista, pero ha sido así. Si ustedes ven los políticos como hablaban de la ciudad en la Barcelona, por decirles algo, de los años 50 o 60, a como hablaban en la Barcelona de los años 80, habían cambiado el lenguaje. Totalmente. ¿Por qué? Porque habían tenido una relación, primero, que se preocupaban por la ciudad, pero por otra parte ya hablaban con conocimiento de causa, porque el político también es un profesional que traslada. Pero claro, el político necesita que le expliquen, porque no es su profesión, él no entiende. Y la mayoría de las decisiones tienen que venir muy avaladas por justamente profesionales de nuestro perfil. Y el arquitecto tiene mucho que hacer ahí. Entonces, en este caso, casi también, cada ciudad es cada ciudad, cada proyecto es cada proyecto, pero conseguimos encontrar, se consiguen encontrar unas pautas claras también. Fijaros lo sintético que llega a ser esto, pero lo directo, y luego lo veremos traducido en actuaciones. Y aquí, después de analizar la ciudad y de tomar conciencia sobre el problema que había y las potencialidades, se llega a una idea de identificar cinco estrategias de actuación urbanística. Os explico un poco el contenido, porque os explico lo que hacemos, diríamos, o lo que hicimos en este caso. Estas cinco estrategias son diferentes, comportan formas de intervenir, agentes diferentes, proyectos diferentes, procesos diferentes, pero todos ellos tienen como factor común que mejoran y transforman el espacio físico o la infraestructura de la ciudad. Por lo tanto, tienen un denominador común. Y después de analizar sobre el territorio todas estas posibilidades y potencialidades que no vamos a entrar en su análisis, pudimos clasificar estas actuaciones, estas ideas para este municipio, para que pudiera tener una proyección en el corto y en el medio plazo, que al fondo es lo que les interesa también a los políticos, porque ellos quieren actuaciones, y la sociedad lo que quiere también son actuaciones rápidas. El planeamiento es muy importante, pero son decisiones muchas veces a largo plazo. Un plan, ¿no?, aquellos 20 años para redactar el plan, 20 para aprobarlo, y todavía ya ha cambiado la sociedad y hay que hacer otro nuevo plan, porque ni siquiera entra en vigencia. Esto nos ocurre. En cambio, también esta idea de actuar como más deprisa, no con celeridad, sino con una buena estructuración de trabajo en un corto o medio plazo, también se ha vuelto fundamental en la ciudad. Se encontraron cinco categorías que nos permitieron abordar la estrategia. Por una parte, en base al diagnóstico, vimos que las infraestructuras son muy importantes. Qué poco proyecto de infraestructuras cualificado, por ser un poco crítico, veo yo en Lima. No hay, no veo, se va a renovar la calle tal y transformarla en un eje cívico con iluminación alumbrado, porque va a estructurar, ya existente, no os hablo de nuevo, poco. Seguramente, uno de los espacios donde la ciudad puede mejorar más fácilmente y donde mayores déficits suele tener es en los espacios públicos, y los espacios públicos suelen ser, la mayoría de ellos, calles. Por lo tanto, la calle es lo que más usamos. Yo creo que una ciudad sin buenas calles ya no funciona. Los parques es una cuestión, pero las calles es lo que unen los parques también. Por lo tanto, es lo que más abunda. Por lo tanto, importante. Ya veremos aquí qué papel coge. También las ciudades, a veces, no necesitan solamente pensar en la mejora del espacio público por el que circulamos y nos movemos, sino que también tienen sectores de transformación. cuántas áreas pueden pensar ustedes en Lima que en estos momentos pueden cambiar o están cambiando de una manera drástica. No les hablo, por ejemplo, de un Miraflores donde puede haber una sustitución de casas por edificios, ahora dejando al margen el problema del patrimonio, si se mantiene o no, que por supuesto es un problema grave, sino hablo, por ejemplo, de zonas como Breña o como cualquier otro lugar donde había un tejido más o menos deficitario o lo que fuera que estaba ahí asentado y hay una transformación importante porque allí se está el capital inmobiliario, se está poniendo los ojos en esos sectores y los está transformando. Para darles una imagen, la Avenida Brasil ya tiene edificios de 20 pisos y 30 pisos por todos los lados, al lado de todas las casitas pequeñas, por lo tanto, ¿qué está pasando? Allí se está cambiando la morfología. Donde antes vivían 40, ahora vivirán 2.000. Cuando antes los edificios venían a esa altura, ahora tienen otras y por lo tanto las tuberías ya se han tenido que cambiar, es decir, el tráfico varía. Por lo tanto, hay sectores de transformación que hay que vigilar porque justamente son los que nos van a permitir controlarlos, aportar y sacar beneficios para la colectividad en esos sectores porque si alguien tiene que hacer algo nuevo, lo mejor es el momento de negociar o de implantar ciertos intercambios, es el momento de mejorar. Por supuesto, el histórico y típico problema de todo proyecto, de toda visión urbana, recuperar los espacios de uso público procedentes también de antiguos procesos urbanísticos inacabados o que se han vuelto obsoletos. Eso es el pan nuestro de cada día. Si hacemos un análisis de las habilitaciones urbanas de Lima, por decir algo que les debe sonar, que no se han llegado a recibir, que no se han ejecutado y que están funcionando, sería ya un listado interminable el déficit. ¿Por qué? Porque las cosas se dejan a veces a medio de hacer, porque no hay una gestión pública estricta y las cosas van a tiro hecho. y sobre todo un fenómeno muy importante que solemos encontrar en las grandes ciudades como Lima, ya es un fenómeno de una escala territorial inmensa, pero que son los problemas de los barrios periurbanos, de las zonas periféricas. La ciudad ha tendido siempre a tener un centro, a crecer en unas primeras etapas. Los centros generalmente han tenido una cierta estructura porque han obedecido a proyectos modernos o de un cierto trazado de implantación, pero luego las periferias normalmente ya sabemos que este sistema de mancha de aceite de la ciudad de crecimiento ha ido generando unas periferias muchas veces poco dotadas, muy marginadas de la ciudad porque ya son las segundas y terceras coronas. Aquí en Lima sería un fenómeno realmente potente y enorme de cuantificar y que es uno de los grandes problemas. Entonces, por darles simplemente un perfil y luego ver unos cuantos proyectos realizados. Cuando hablamos de renovación de infraestructuras estamos hablando de esto. Por ejemplo, necesitamos entender el sistema. Cuando decimos ¿por qué estudiamos las calles? ¿Por qué estudiamos tal? Bueno, porque necesitamos hacer planos y entender cuál es la manera en que se organizan estas calles. Ahora no vamos a explicar cuáles son, pero hemos creado este plano como sintetizar lo que es un centro. Ya se ve una idea de unas calles de un asentamiento y unos sistemas territoriales o más urbanos que tienen unas deficiencias que hay que entender la lógica de su funcionamiento. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no seamos los especialistas en movilidad, sí somos los especialistas en espacio público y tenemos que saber compaginar esta relación. Si nosotros no entendemos y sabemos trabajar esto no podremos hablar con nadie. Nos quedaremos al margen del discurso. Es lo que pasa aquí. ¿Habéis visto algún arquitecto haciendo algún puente de los que se han hecho? Así son. Ninguno. ¿Habéis visto algún arquitecto haciendo un bypass? Ninguno. Un ingeniero solo. Luego viene y dice es que no hay espacio para el peatón, ¿no? Y lo tienen que volver a hacer. Es que no hay, no sé qué, es que eso nos corta el barrio. Es que no, porque hay una falta. Por lo tanto, el arquitecto tiene que preocuparse de estas cosas en este eje. Cuando hablamos de sectores urbanos que presentan necesidades de transformación, estamos hablando de que a veces son transformaciones de área. Ya no estamos hablando de un proyecto en el espacio público, sino estamos hablando de que hay privados que quieren transformar su suelo y que quieren sacar una rentabilidad y que la ciudad quiere también aprovechar y decir, bueno, pues si tú cambias me vas a dar buenas calles, me vas a dar buenos aportes, que llaman a ustedes, y me vas a hacer un buen fragmento de ciudad que me beneficie también a los que están alrededor. La ciudad no es, la ciudad siempre entendida como organización colectiva, no son pequeños fragmentos cerrados. La ciudad, intentamos que tenga continuidad y conectividad. Por lo tanto, habrá procesos muy diferentes, habrá que hacer un plan. Esto no se puede hacer con un proyecto. La calle sí, aquí necesitaremos algo más, necesitaremos un plan, necesitaremos un proceso, porque esta fábrica se tiene que ir, qué haremos con el suelo, dónde está la zona verde que me van a dar, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de espacios libres para uso público procedente de otros procesos, en este caso, era fundamental, era encontrar también zonas donde toda la ciudad ha crecido o se ha ido consolidando y a lo mejor todos los espacios que tenían que haber sido el espacio verde del aporte y demás se han quedado sin hacer y por lo tanto tenemos una oportunidad también muchas veces de fijarnos en que la transformación de estos espacios va a ir, a través de proyectos de intervención, van a ir reequipando la ciudad y restableciendo en vez de estar pensando en cómo va a ser la ciudad a este lado, vamos a hacer la buena primero aquí, ¿no? O sea, no olvidemos que para hacer una cosa nueva mejor también que lo que tenemos esté lo mejor posible. La integración, estos son proyectos que luego veremos algunos también, pero todos estos son proyectos, por ejemplo, la integración de los espacios periurbanos, pues muchas veces las ciudades o los pueblos tienen en sus márgenes de los ríos o en algunas zonas donde no ha habido por alguna razón u otra la invasión, aquí tienen el problema de la invasión, claro, todo está invadido entonces es más complicado, pero no siempre ocurre así o hay otros procesos donde la oportunidad de que la periferia muchas veces nos permite crear espacios insospechadamente atractivos para el uso urbano, para el uso público, aquello donde había un terral o un no sé qué y de repente puede aparecer un parquecito como este que simplemente con unos movimientos de tierras y unas inversiones lógicas pueden crear unos espacios, pero que van fomentando esta idea de estructura. O los barrios periféricos cuando tienen déficits particulares, específicos, por gueto, o por aislamiento, muchas veces tenemos zonas, por ejemplo, unidades de residencia además que tienen problemas que nacen de la propia lógica del uso y del usuario y de la implicación en la estructura urbana que son problemas muchas veces económicos, sociológicos, socioeconómicos, pero también muchas veces se tienen que intervenir desde el punto de vista de la mejora urbana aportando equipamiento, conectividad, integrándolos a la ciudad, que es el problema de los guetos. Y este plano, que es el plano que se consiguió construir al cabo de unos meses de trabajo, fijaros que es un plano que ya sintetiza, es un plano muy bonito que ya sintetiza sobre la idea de la estructura de aquella ciudad que decíamos, toda una serie de ideas, de proyectos, planes, intervenciones que en el fondo nos están reflejando la estructura nueva que se quiere, sea cual sea, pero vemos que tiene un peso muy específico la conexión de los espacios verdes, vemos que hay determinadas infraestructuras importantes que ya vemos que se quieren recualificar, aquello que hablábamos, vemos que hay espacios interiores que se tienen que a lo mejor retocar, renovar, por transformación, etc. Esto nos permite tener un guión, un plan, diríamos, también y una visión todo el tiempo de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, pero este dibujo no lo puede hacer nadie que no sea arquitecto, este dibujo solamente lo puede hacer alguien que entiende las partes y el conjunto, por lo tanto, todo este análisis que hacemos y estas cosas de ver el territorio, ver la ciudad, ver sus partes y su estructura, al final, es lo que usamos para poder entender y sintetizar. Yo creo que este es un plano muy complejo porque tiene muchas cosas pero muy sintético, podríamos estar hablando de él bastante rato imaginándonos qué quiere decir, pues aquí se quiere potenciar un eje y aquí se quiere hacer alguna cuestión importante en esta línea y aquí hay un área que se quiere potenciar lo que fuere. Vamos a ver ahora cómo algunos de estos proyectos, concretamente estos tres que obedecen a tres de estas categorías y todo esto se ha hecho simultáneamente. En estos seis años hicimos del orden de 50 proyectos construidos, todo y proyectados. Claro, eso quiere decir que la administración tiene un papel inversor, tiene dinero, recurre a las fuentes también, pero claro, el dinero no viene nunca si no tienes proyectos. En el Perú pasa una cosa un poco contraria, hay el dinero y no hay proyectos, entonces es una cosa un poco rara. En todos los sitios lo que tenemos es muchos proyectos y poco dinero, pero en el fondo todo converge hacia lo mismo. ¿Entendéis mi crítica cuál es? En las reflexiones porque no se gastan desde que he llegado no se gastan ni el 20% del presupuesto que se tiene. ¿Por qué? Porque no hay proyectos porque aparte de otras cuestiones pero si no hay proyectos claros y definidos y bien hechos ¿quién los compra? Es decir, ¿quién los invierte? Es uno de los factores, puede haber otros, en este caso hay más complejidades, pero indudablemente es porque no hay proyectos. En este caso vamos a ver estos tres. Uno sobre el problema de las infraestructuras que es muy interesante y muy bonito. Otro sobre la transformación de un sector industrial antiguo que estaba en el centro de la ciudad y otro sobre un barrio vamos a decir pequeño marginado que estaba muy aislado. El primero viendo aquel fragmento es un proyecto en la ciudad tenía un tren que se había implantado hacía muchos años esto no existía y este tren pasaba en zanja y la ciudad más antigua y la ciudad nueva pues tenía unos puentes porque había una zanja del ferrocarril un agujero y ahí pasaba el tren y por lo tanto todo este crecimiento estaba muy inconexo de ir al centro urbano con muy poca posibilidad de paso pocos puentes y demás y aquí un espacio muy negativo una raja en el cuerpo de la ciudad que sería esto y aquí está la ciudad más antigua y la ciudad más nueva con toda una serie de espacios residuales de las propias infraestructuras en este caso el tren porque el tren genera siempre mucha incidencia claro la primera idea es vamos a cubrirlo vamos a eliminar esta barrera y transformar esto en el mejor espacio público que tenga esta ciudad que no tiene muchos porque vemos que tiene una plaza aquí pero que son tejidos bastante compactos porque se han hecho como áreas bastante populares de vivienda popular donde las plazas y los parques no ha sido la preocupación más importante que ha habido en el desarrollo de este tipo de ciudades entonces vamos a tratar de que esto no sea solamente la cubrición y aquí es donde viene un poco la idea articuladora vamos a transformar esto en qué en un espacio público de la ciudad podemos cubrir y podemos hacer una plataforma que sea un gran paseo público que sea una gran plaza pero eso será suficiente eso quién lo hace cómo se relacionará esto con con el resto de la ciudad es decir cubriremos solamente este trozo ¿dónde está? espérate aquí aquí ya está cubierto cubriremos este trozo aquí ya no porque ya no tenemos dinero y además ya hay que variar las rastantes del tren lógicamente donde está el conflicto urbano es aquí pero vamos a ver que este proyecto también nos puede dar otras potencialidades de usar espacios más al final del proyecto aquí un aparcamiento que también o sea toda aquella idea de hasta dónde este proyecto de transformación tiene alcance urbano otra cosa es que entendamos que este proyecto no se va a hacer todo de golpe o que se van a tener que hacer ciertas etapas y allí viene un poco la prioridad y la estrategia ¿qué hacemos aquí? en este caso a través de estas ideas entendemos que tenemos varios proyectos que hacer por eso hablamos muchas veces en el urbanismo de que tú no haces todos los proyectos tú determinas los proyectos que se tienen que hacer y cada uno muchas veces tiene su lógica propia por ejemplo no es lo mismo hacer una cubrición de la avenida de la república ¿no? aquí que sería esto y hacer una plaza que construir unas oficinas que hacer un parque con un equipamiento público son actuaciones que van a tener presupuestos gestores y actores diferentes pero que tú los tienes que poner juntos no hay nada mejor para eso por ejemplo este plano es el plano que desde la municipalidad se genera donde nosotros ya establecemos la idea de todos los proyectos que podrían venir aquí por lo tanto nosotros siempre estamos proyectando lo que queremos que vaya a venir otra cosa es que esto no es un proyecto definitivo esto puede ser una idea pero ya vamos estructurando de manera que esta transformación y esta inversión pueda al final resultar en un alcance más estructurador de la ciudad el máximo que podamos y desencaden otros procesos en este caso era muy interesante porque teníamos la posibilidad de hacer que esta plaza parque lineal esta especie de gran atrio urbano termine tenga un equipamiento en el foco final esto había que detectarlo había unos árboles muy bien plantados aquí lo que fuera pero no había era un jardín muy oscuro por la noche con falta de actividad que después esta traza del ferrocarril nos permitiera hacer un puente peatonal acompañando esta gran bulevar para poder conectar al otro lado será otro proyecto que habrá que hacer aprovechar aquel estacionamiento tan grande para hacer una nueva centralidad que este pueblo o ciudad de tamaño medio no tiene no tenía cines no tiene una serie de equipamientos que se habían ido a ciudades más importantes del área pues intentar que el sector privado y el sector público aquí hagan un acuerdo para hacer un pequeño centro urbano donde se combinen usos determinados y eso no se lo cree esto no lo crea el arquitecto como idea conectar al otro lado con una pasarela peatonal el río y aprovechar unos terrenos importantes que pueden ser públicos en este caso para colocar equipamientos y de alguna manera ir extendiendo este sistema a partir de una actuación por supuesto es importante trabajar las ideas en su propia escala en este caso ya lo vemos en las infraestructuras tener un tren debajo y arriba una plataforma pública pues es una es una idea muy interesante que la propia infraestructura del tren del cubrimiento te da un suelo pisable que son cosas muy de ingeniería pero que están muy vinculadas a la idea del proyecto de ciudad arquitectónico es la oportunidad de mezclar infraestructura con espacio público y esto se entiende también a partir de toda la idea de la secuencia de las secciones así era esto la ciudad estaba en este estado y así pues por más de 30 años este señor se mira bueno aquí ya estamos empezando a hacer la cubrición estos señores y estos pues tenían eso en medio se sabe de tu casa y aparte del ruido o lo que fuera sobre todo la franja esta era la parte del final del tren cuando ya cruza el río y todas estas áreas pues bueno todavía expectantes de que les ha de pasar y aquí aparece el proyecto para que os lo pongo así para que veáis un poco la secuencia y los proyectos en que consisten claro cuando se cubre un ferrocarril o una zanja lo primero que se tiene que hacer es una plataforma de cubrición que además por supuesto debajo cumplan los incendios y todas las salidas de emergencia y todo lo que tengas que tener porque la estación de los ferrocarriles estos están aquí que además es el metro de la ciudad con esto en el metro estás en Barcelona que está detrás de esta colina en 10 minutos o 15 minutos la construcción pero claro cuando construyes una plataforma sobre un ferrocarril fijaros los problemas que hay muchas veces porque no tienes el proyecto hecho desde cero sino que el tren tiene unos niveles es como si cubres el zanjuan aquí a veces vas a estar por encima de las calles laterales y a veces estarás por debajo dependerá de la altura a la que se hundió los trenes no se mueven de arriba abajo porque hay que mover 60 kilómetros para cambiar son pendientes muy finas por lo tanto esto es lo que hace el proyecto de infraestructura pero nosotros no queríamos esto nosotros queríamos esto es decir que eso se transformara en un espacio ciudadano por lo tanto tuvimos que plantear y decir no no oiga esto no es suficiente aquí no se cubre y se pone un pavimento y cuatro farolas que es un poco el estilo de que vemos a veces cuando vemos alguna obra pública por aquí todo se ha dicho queremos que aquí se haga un espacio que realmente sirva de espacio público hay una idea que sea una plaza lineal eso si no va a tener una infraestructura debajo pero será el mejor conector del parque y de la ciudad pero todo esto requiere un proyecto y ese proyecto necesita tener unas ideas que hay que engranar en este caso pasa por la sección tanto que hablamos de sección en mi curso y de todo esto pasa porque el tren que está debajo cuya plataforma fijaros a veces queda por encima de lo deseado del nivel de las calles pueda tener una recuperación a través de sistemas de rampas que se tenga que estudiar como proyecto incluso el mobiliario que va a haber en este espacio y este espacio se transforma en un espacio de proyecto que es el ámbito específico de esta intervención pero que queremos que luego esté ligada a otras por lo tanto se prescribe la idea de un gran boulevard se prescribe la idea de un un foco importante para poner actividad más cubierta porque también en verano hace sol hace mucho calor que pueda haber algo encima para que no sea un peladero porque al final cuando tú construyes encima de una losa lo primero que te viene es un peladero porque no puedes tener árboles porque hay la planta a menos que hagas unas sobrecostes de tierra gigantescos que generalmente es difícil con lo cual el proyecto que hemos visto se transforma en esto que es la superposición de la idea de la infraestructura con la idea de la urbanización la pavimentación los sistemas de vegetación que están impuestos la iluminación y en este caso la creación de un gran espacio público aquí a veces me gustaría que eso se pensara más en este país no hace calor pero cuando sale el sol te ha chicharras y las pergolitas que yo veo que ponen esas pergolitas chiquititas siempre como modulitos así en el arcomar porque no hacen a veces algún elemento que tenga otra trascendencia de colectividad una gran pérgola en este caso es una pergolaja vamos a decir porque prácticamente es una plaza pero que también genera espacio de estar no de pararte a fumar el cigarrillo y la papelera al lado sino que son ideas que no están tan moduladas a la unidad sino que pertenecen al tamaño del espacio que sería ya esta aproximación que nos está permitiendo tener por ejemplo esto que ya en sí mismo es un espacio de la ciudad y que contrapone el espacio más vacío que es más austero porque tienen también otras necesidades y te da una idea de destino también el cuidado de todo el sistema de iluminación de los pavimentos de las rampas incluso de la construcción más material de incorporación en el paisaje urbano de ciertos elementos que siempre que haces estos proyectos te encuentras que en los depósitos municipales hay estatuas antiguas que nadie usa que están abandonadas farolas no sé qué y empiezas a buscar y encuentras maravillas que puedes ubicar a veces como en este caso o en muchos otros en el espacio público pero fíjalo esto es una actuación pero en la misma correa de transmisión la municipalidad tiene la oportunidad de negociar con unos concesionarios la creación de un gimnasio de estos público de pago de estas cosas que funcionan también hoy día como estos que vemos aquí que están todos corriendo ahí en el primer piso estas cosas que la gente va son socios y esto se puede gestionar mediante una concesión y poner en un suelo público entonces la municipalidad lógicamente me llama tenemos esto ¿qué hacemos? ¿dónde lo ponemos? ¿dónde está el suelo público? ¿dónde lo hacemos? pues bueno lo podríamos poner en el extrarradio nos decimos bueno qué oportunidad tan interesante para rematar este eje y aquí que hay este parque que se plantaron hace 25 años unos árboles muy alineados por una geometría así lo hicieron porque al hacer el ferrocarril sacaron mucha tierra hicieron una montañita aquí y la plantaron ¿por qué no lo ponemos aquí como remate? y así este parque que ha quedado descolgado todos los políticos empiezan te llama el político y te dice mira oye creo que lo podíamos poner aquí creo que lo podíamos poner espera creo que lo podíamos poner aquí porque aquí hay unas canchitas y no sé qué y aquí podíamos hacer el edificio entonces cuando tú tienes que decir no, no, no ahí la estás no te digo la palabra este no es el lugar porque si tú quieres mantener ese parque pues por otra parte los vecinos van a contar cuántos árboles vas a quitar porque esto es así cuando quitas un árbol te vienen a contar cuántos vas a quitar y a veces tienen toda la razón y a veces una barbaridad pero entonces viene la opción del arquitecto de decir oye ¿por qué no hacemos otra cosa? fíjate si lo que el parque quiere es mantener esto y el tren ha venido por aquí en una bajada y esta es la zona que normalmente las infraestructuras si os habéis fijado las zonas menos útiles son los márgenes donde están los basureros aquí está lleno de basureros por todos lados pues esto porque es así porque es la zona de poco acceso poca visibilidad ¿por qué no lo colocamos justamente en esta idea? este proyecto yo no lo he hecho pero yo hablo con el arquitecto y el concurso gana el que hace el que sigue el que mejor presenta una idea pero eso sí ya no se coloca aquí lo vamos a colocar aquí de manera que el parque no se afecte aquí vuelve a haber las canchitas lo que sea se simultanea y por arriba no hay emergencia de manera que esta sección es la solución para conseguir que un arquitecto muy bueno en este caso porque todos los arquitectos que han venido aquí han sido arquitectos que han ganado con concursos que hemos organizado de primera línea pues ha conseguido hacer este edificio que mira el ferrocarril pero que el ferrocarril está muy bien no para tener viviendas pero sí para tener un gimnasio ya me digas tú de este tipo por arriba solamente emerge una caja de vidrio que es esto el parque tiene dentro sus en el escalonamiento sus piscinas y esto se transforma en una opción de ¿ves? entonces arriba solamente han aparecido estas cajas incluso se ha podido plantar árboles para seguir la trama de manera que este proyecto ha integrado todo este conjunto hay otras partes de este proyecto que se han ido desarrollando posteriormente y algunas ya que se han ya se han quedado porque claro todas estas cuestiones requieren una continuidad que es otro de los temas ¿no? si hay discontinuidades muy fuertes en el proceso de gestión municipal pública porque cambian demasiado porque se abandonan los proyectos iniciales y demás pues lógicamente eso se afecta otro tema muy interesante también pero que nos explica otras facetas que tenemos que tocar en el trabajo urbano es por ejemplo la reconversión de esta fábrica ¿no? había quedado una fábrica antigua dentro del tejido y esa fábrica se quería transformar y los propietarios lógicamente ya no tenían industria ahí querían rentabilizar el terreno y aquí es donde viene un poco el proyecto que requiere un poco de planeamiento tampoco un plan general pero si una figura vamos a llamarle para ustedes sería como una habilitación urbana pero un poco más en nuestro caso un poco más compleja y más fomentada hacia obtener una buena opción sobre lo privado diríamos ¿no? y esto vuelve a haber una idea y la idea en este caso no requiere toda la ciudad sino que se plantea como la posibilidad de crear como un pequeño corazón en la ciudad donde un mercado antiguo que existe aquí ya lo veis más esta pieza industrial que coge todo esto de aquí y la posibilidad de que el sector este industrial nos dé un aporte que es una cosa que aquí se tiene también pero que no se puede redimir y que lo negociamos bien nos dé un edificio que se salva de la antigua industria para rehabilitarlo y transformarlo en una biblioteca pública todas estas ideas no las inventa el político las inventa alguien y las vende y las explica con esto podemos simultanear una acción compleja que quiere decir que estos promotores propietarios a través de un sistema que ya explicaremos brevemente van a desarrollar este área de viviendas con su parque y demás la ciudad va a construir una biblioteca luego por otro lado el mercado municipal se va a mejorar porque tiene un presupuesto de mejora porque las cosas se suelen ir mejorando y demás y vamos a aprovechar para crear un eje interior que cualifique este espacio de esta manera se aparecen varios proyectos si primero se hace un plan para que se genere esta ordenación para que estos edificios vengan aquí estos son los nuevos y no vengan así por ejemplo alguien tiene que decidir cómo van estos edificios dónde se deja el verde y dónde se deja el equipamiento el equipamiento lo ceden aquí con este patio interior ya se les propone que la cantidad de espacio verde que tienen que dejar lo coloquen no haciendo una plaza aquí sino haciendo un eje lineal diríamos lo máximo que puedan que cierren estas manzanas con su tipología edificatoria y luego nosotros con esta rehabilitación del mercado y una plaza que hay aquí podremos ir creando ya una mejora urbana de toda esa pieza que antes no era ni accesible esto eran pequeñas barreras vallas no había paso otra vez porque las industrias lógico cerraban con una valla como te pasa aquí si vas al cercado las industrias están cerrándolo todo lógicamente entonces lo que es interesante es la macla bueno este es el proyecto de inmobiliario digamos que tiene unas normas para hacerse que sigue un plan urbanístico y este es el proyecto de ahora vamos a ver la biblioteca que remata y se aprovecha un antiguo edificio que es una solución muy interesante cuando hay edificios antiguos que puedes rehabilitar que la propiedad te dé en aporte ese edificio que no le sirve para nada y tú ya tienes el edificio construido tienes una posibilidad y el mercado de abajo se construyen claro estamos hablando de densidades muy normales para nosotros pero bueno son densidades de 4 o 5 plantas con su paseo interior etcétera que es lo que hace el promotor diríamos siempre vigilado por el espacio público que tiene que presentar sus proyectos el eje que va hacia allí y el edificio de la biblioteca rehabilitado que es un antiguo edificio que tiene un proyecto de rehabilitación que es otro otro elemento que se engrana y que tiene otra lógica una vez que el edificio es de la municipalidad él lo tiene que poner en funcionamiento con su propia financiación y hacemos esta biblioteca que es un proyecto extraordinariamente bonito que consiste y seguimos con la idea urbana fijaros que la biblioteca este es el eje cuando pasamos la biblioteca también le decimos estudiamos que la biblioteca pueda ser también un edificio pasante porque detrás todavía podemos ir a recuperar otro patio de la manzana que hay detrás que tiene espacios que se tienen que transformar todo eso lo conocemos por lo tanto vamos a hacer que esta biblioteca puesta así tenga una permeabilidad hacia atrás y esto lo ponemos en las bases de los concursos porque es tan difícil hacer un proyecto como hacer unas bases a veces porque las bases muchas veces ya te están determinando lo que tú quieres conseguir y por lo tanto es parte del proyecto también otra cosa es que no esté concretado en materialidad y este edificio se transforma efectivamente en un edificio rehabilitado aquí estaría el eje que viene el espacio que pasa a través para ir hacia adentro que es el espacio de acceso que pasa hacia atrás y todo el edificio rehabilitado de la biblioteca pública que ha sido con un porche que se le hace que básicamente es una intervención muy sencilla pero muy astuta que consiste en que si esta es la parte de continuidad perpendicular que decíamos del acceso todas estas plataformas de un edificio industrial lo que el arquitecto propone y esto ya no lo proponemos nosotros es todo su proyecto es abrir estas losas de manera que se crea como una sucesión de espacios escalonados dentro de transparencia visual y de iluminación natural una biblioteca con una escalera mecánica otra de las cosas es decir la calidad de los proyectos y la inversión está en función de las necesidades también una biblioteca de este tamaño con tres pisos o tienes una escalera mecánica o la parte de arriba no funcionará nunca porque nadie subirá pues hay que invertirlo y este proyecto se ha transformado vamos en un nuevo centro para este pueblo o ciudad que no tenía una biblioteca que ya emana actividad de día y de noche y que ha fomentado la lógica de la urbanización que está basado esencialmente en la construcción es muy bonito porque se hizo un panel prefabricado a medida especial para cubrir la obra que se dejaba vista prácticamente aquí no se intervino más que en las ventanas es una intervención de remodelación de un coste importante pero no de tirar el edificio que se crea toda esta situación de edificio emblemático también que hace que estos tejidos anodinos muchas veces que no tienen tampoco ninguna calidad urbana pues un elemento nuevo modernice te aporte una sensación diferente acompañando esto viene la rehabilitación del mercado que era esta otra punta de aquí que es un mercado que se interviene por dentro y aquí veis que había un antiguo edificio que se derruye porque no tiene funcionalidad y lo que se quiere crear es una plaza pública y lo que se hace que muchas veces ocurre es un edificio de servicios es como el museo que hablábamos ayer del Mali que lo que te pedían a veces es hacer un edificio de servicios que apoye el edificio que hay en este caso se hace un estacionamiento subterráneo que no existía en la plaza se rehace todo este núcleo esta fachada del mercado que no tenía fachada que el mercado da aquí a esta calle de manera que todo esto se transforma en un núcleo de servicios muy estratégicamente colocado en esta placita que es la receptora del eje entonces el proyecto del mercado que tiene otra lógica que se hace con otro arquitecto con otro concurso ya se prescribe que esté mirando hacia allá que se vigila que aporte todo lo que pueda hace un aporte extraordinario de malla como se llama esta de malla electrosoldada para hacer todo el recubrimiento de fachada y luego transforma el frente de este mercado en un espacio público de relación más de accesibilidad lateral y por último otro proyecto así también en esta línea de integración y de mirar es los problemas que también tipifican las situaciones de aislamiento o de marginalidad de ciertos sectores en nuestro territorio y aquí también les va a ocurrir en muchas zonas hay áreas que han quedado por lo que fuera muy aisladas en este caso en un extremo se ha creado se crearon unos bloques de viviendas de 500 o 600 viviendas que hay aquí y justamente por este aislamiento estas viviendas se habían ido deteriorando y pues era un nido de pisos de narcotráfico y de gueto y de gente que tenía problemas de inserción social aquí ya son proyectos o trabajos que requieren un envoltorio mucho más complejo porque aquí ya hay inversión pública pero también hay problemas de gestión social de creación de empleo de facilitar todo un escenario nuevo rehabilitar edificios para devolverle la vida o sanear una situación de este tipo de marginalidad la parte más importante nuestra era determinar dónde vamos a poner las inversiones que teníamos para hacer lo que necesitamos equipamiento porque esta gente no tiene dónde celebrar las cosas de su barrio nadie viene aquí porque nadie tiene que venir a hacer nada aquí por lo tanto aquí no hay nada no hay actividad no viene ni el autobús por no venir con lo cual vamos a hacer un equipamiento vamos a mejorar el espacio público en la medida que podamos y sobre todo vamos a conectarlo vamos a intentar que esta conexión aparente tan importante que no lo es la ciudad está aquí al lado aquí arriba y todavía la gente no puede comunicar de aquí a aquí ni siquiera a pie ni el autobús puede dar la vuelta con lo cual el autobús ya no viene porque no le interesa hacer esto el autobús solamente funciona cuando hace recorridos no hace el cul de sac efectivamente el proyecto entonces nuestra aportación en este conglomerado se basa en decisiones muy estratégicas la primera lanzar una conexión vial donde estamos aquí aquí lanzar ser capaces de insertar una pequeña vía que conecte el final de esta urbanización que queda aquí que es donde te asesinan porque aquí es donde no hay nadie que esto quede abierto y sigas y puedas conectar con toda esta parte de la ciudad que está mucho más hecha hacer esto es un proyecto vial hay que saber hacer una calle y hay que saberla diseñar por otra parte el equipamiento esto fue muy polémico pero yo me empeciné en esta idea porque yo dije esto es un desnivel muy importante yo no quiero colocar el equipamiento arriba quiero que sea la nueva fachada del edificio de este barrio en la parte baja de la ciudad y voy a colocarlo empotrado en la pared como si fuera la costanera pero no esto no tiene 70 metros como la costanera tiene 25 20 pero lo queremos poner ahí abajo de manera que sea un edificio que sirva para subir yo desde aquí abajo aquí subiré no solamente por esta calle larga y demás sino que pueda subir por el propio edificio el propio edificio me puede hacer de comunicador arriba y abajo es un PFC es un proyecto final de carrera esto digamos para ustedes es ideal entonces y la tercera vamos a mejorar todo lo que podamos con la inversión hasta donde llegue en las mejoras de los espacios uy porque sale esto bueno la calle transformó el barrio esta pequeña actuación transforma el barrio porque se hizo no una calle normal se hizo una callecita un poco cuidada veis que el dibujo ya del proyecto entiende que está mordiendo la topografía ya se ve en cambio por aquí es un espacio más abierto hacia la topografía ya se ve que hay un color aquí más amplio que quiere decir que la gente va a caminar por ahí va a ser asimétrica su sección que hay una vegetación hay un cierto tratamiento ¿no? de este borde diferente a este más porque esto va a ser un paseo que también podrá subir el autobús pero que se va a transformar en algo más que una simple calle simplemente con una idea de un proyecto de urbanización que tiene un entendimiento de la contención estamos en una escala pequeña esto no es la costa verde de la contención pequeña del trazado geométrico de los elementos de construcción de la farola bien puesta para iluminar y luego de esta idea de tratamiento del borde de una manera natural porque estamos en una parte ya boscosa donde no hay ciudad y este espacio ha cambiado el barrio totalmente porque esta gente ahora su paseo favorito es salir por la tarde y los domingos a subir para esta montaña por aquí o sea es un mayor y por supuesto hay algunos bancos y se ha transformado en un elemento de conexión funcional pero con un pequeño plus añadido por la calidad del proyecto diríamos ¿no? que puede haber muchos mejores o peores pero hay esa clavísima intención el aquí está ella ¿no? simplemente esto ha cambiado la dinámica de este barrio y todo esto junto con otras acciones aquí vendría el edificio del equipamiento veis que está como más bajo que estos que están ya montados en la topografía porque se quiere hacer como una puerta y el concurso se fija este lugar para hacer este equipamiento de uso muy había un lema diríamos que la ciudad tenga necesidad de venir aquí porque este equipamiento tenga lugares apropiados para celebrar cosas actuaciones municipales que se pueden celebrar en muchos sitios diferentes es decir que el equipamiento tenga pueda albergar salas para celebrar cuestiones concernientes a la ciudad a la vez de equipamiento para la gente que vive en el barrio próximo es decir no hacer guetos sino el equipamiento no es para ti sino que el equipamiento tiene que tener la mayor abasto de alcance para que tenga funcionalidad hoy día ya los equipamientos incluso ya no los hacemos casi nunca monofuncionales ya estamos haciendo equipamientos no sé si los habéis visto en proyectos o los explican que ya los proyectos de equipamiento son comisaría de policía biblioteca mercado ya se está vivienda pública de estudiantes o sea ya estamos haciendo una nueva generación de equipamientos más complejos porque esto de tener un equipamiento aquí pequeño de salud un colegio público por allí perdido al final no te genera tampoco una concentración de actividad que muchas veces es interesante por la cuestión de accesibilidad de seguridad en todos los aspectos y de vida diríamos de generar vida en determinados lugares este edificio es un edificio muy interesante que se propone con un empotramiento total en la topografía que no vamos a entrar ahora en su discusión que tiene eso sí un programa una forma muy compleja porque es la de la calle y por otra parte es la de la empotramiento topográfico que se desarrolla talleres para la gente que trabaja allí y sobre todo un espacio de relación de arriba abajo para poder usarlo como núcleo de comunicación de arriba abajo y tiene salas importantes que puedan también ser para celebración de acontecimientos más públicos de la propia ciudad que pueda venir aquí y esta gente esté más integrada porque no tienen por qué quedarse aislados de otros aspectos y el edificio construido este no es un render es el edificio de verdad está construido ya en la salida de la ciudad donde se construye este pedazo de equipamiento con un coste importante eso sí hay una buena inversión que justifica también la actividad de todo lo que se prevé aquí me parece que ya está y esta es la parte de arriba que estaba todavía en obras donde está el bar la cafetería que va en la parte de arriba que es donde están las viviendas más marginadas para generar también un espacio de uso que sería la parte superior en definitiva que este es un poco el enfoque de otra versión digamos del arquitecto trabajando en la ciudad donde podíamos pensar que tiene un ámbito de aportación muy claro que seguramente los que les interese un poco más el urbanismo o que van a tener en este yo creo no tardará mucho cada vez las municipalidades están más armadas o sea el trabajar en una municipalidad como gerente de urbanismo o así va a llegar un momento en que tendrá más reconocimiento yo veo que hay una cierta disociación entre la calidad y donde trabajas justamente si tú vas a Berlín el arquitecto principal de la oficina de Berlín es uno de los mejores arquitectos de la ciudad o si vas a Barcelona nosotros hemos cambiado todo eso mucho en Europa y en Estados Unidos también hay bastante esta línea de que los arquitectos al servicio de la administración pública son las joyas de la corona porque tienen la posibilidad de abrir un campo profesional claro después hay muchos encargos y muchos trabajos que están relacionados con esto también claro si no puedes hacer la calle porque no puedes encargarla no hay trabajo pero se supone que el trabajo de la ciudad no es solamente el trabajo de los edificios es un trabajo más complejo y su gestión requiere y eso sí el arquitecto por su formación y por haber proyectado sobre todo tiene la capacidad y es importante su aportación para entrar en estos circuitos de decisión ¿por qué? porque tiene la capacidad de anticipar con el proyecto o con el anteproyecto lo que va a pasar y esto es un bagaje que aprendemos aquí hagamos más urbanismo menos hay otras disciplinas que no lo tienen la mayoría porque no proyectan por ser críticos en ingeniería no se proyecta se hacen manuales y se aplican normas pero no se diseña no hemos visto todavía un proyecto de un ingeniero en una escuela de ingeniería aquí ni en casi ningún sitio que diseñe un puente con diseño diríamos es muy difícil porque lo que hacen es el mejor puente más económico que da el resultado del cálculo y el coste pero no hay no hay un calatrava por decir algo a veces está medio loco también pero bueno podemos tener bueno medio loco perdona por si me estás viendo aunque sí que hay hay una exageración en algunos aspectos pero bueno es la idea del diseño es la idea del proyecto bueno pues aquí lo dejamos yo si queréis hacer alguna consulta esta ha sido esta experiencia de seis años que es otra faceta del trabajo gracias aplausos aplausos aplausos